Música 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 Bantobalito babo, sabirolé, tamacho, coño, alquine, que se me Eh, na bantobalito, bata, ni cuñana Na bale, babo, a te viegua Eh, eh, chiamo Ay, a guanile, y gaba, bo Ay, a guanile, y gaba, bo Na vitale, yo mito, gatera, bo Na migo, yo mito, ay, a gatera, bo Na vitale, yo mito, gatera, bo Na vitale, yo baba, na yetata Na vitale, yo mito, gatera, bo Na migo, yo mito, ay, a gatera, bo Nere, chambio, ni abanto, ay, que va, ma Genshen, ay, mo, que va, tere, te Baito Ay, a naramaya, ay, a naramaya, na miga, retire Pucho morore Ay, a naramaya, na miga, retire Arigua, arigua, liate, ma, gatera, y to Pucho morore Ay, a naramaya, na miga, retire Arigua, arigua, liate, ma, gatera, y to Pucho morore Agiru no wakora Pucho morore Agiru no wakora Pucho morore Agiruandy존 ne angora Pucho morore Neninguito wanchete Pucho morore May Pucho morore Neninguito wanchete Pucho morore Web Ejo Pucho morore Tata suche meremo Eke gokora magyate que bunali con el yombo beno Baito Ayawani rigaba bubu Amigyo mi tu ayawaterabu Waterabu ki nikise mitato Waterabu ki nikise mitato Waterabu ngure jipanachey Waterabu ngure jipanachey Waterabu le kubachany Waterabu ko nyabasae Waterabu ki nikise mitato Waterabu ngure jipanachey Waterabu re tukancary Wano mo bo ko Wano mo rembataban Tu bai toba sacaja Obugambi volevo no tariezcheche Obugambi volevo no tariezcheche Abagambi molevo no timbu yekaga Ngagoika toba chuche Naynde toba chocke Tu manako babanda y llevaba Baito Babando Bayto, Corumbó Comóní,��os Kéromín, Miguí, Miguí Sí, ii,I Champion Hey,ichu Por unha colera y tonka, Mó Toa Veste, Ngoque Padre, Toza Ngera Ma nani no momuromoúa, Xau, Catechis Seminomo, Naimi, uratto, Konyé Hey Babando Bayto, Bébere,qué Ngoque Padre, Té Magenjenya Biosi Vigio vasabide kurayena Tengito yubanchani Mukamoranche momokonye Hey Yanyangita nga imoke Uga tere tere Nakuwalia matagaro Nga imoke uga tere tere Udyevano miki Vasabide kamoranche Surayayino Atomo yububanchani Aya babo mintunga Aya wandiriga babo mintunga Amigyo mintunga Ibo no guasowa Amigitata Ibo no guasowa Vatera woko nyabasaye Vatera woko nyabasaye baba Hey